Su matestad es un hombre de ideas fijas. Es algo respaldado por siempre. Imaginaos que yo le digo que quiero ser un gato normal. Cierto, la clavitud no tendría que salir arregada en ningún cuento. Esperad, creo que lo primero que tenemos que hacer antes de ir a nuestro rey es pedirles disculpas a Anastasia. Alicia, tienes toda la razón. Vayamos todos juntos. Vamos. Esto no puede durar mucho. Esta situación es insostenible. Majestad, tiene que ser fuerte y no dejarse influenciar. Los cuentos no pueden cambiar. ¿Pero por qué? Porque siempre han sido así. ¡No es justo! ¡No es justo! Venga, hombre, no llores que... ¿Qué iba a decir? Que los hombres no lloran fuerte y que lo hacemos y sabéis, Karen. Esta noche pienso aplicar y proponer a los habitantes del mundo de los cuartos un cambio. ¡De ninguna manera! ¡Los cambios no son buenos! Ya he tomado mi decisión. Majestad, míreme fijamente a los ojos. ¡Ay! 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 Recuerde, esta noche proclamará que todo tiene que seguir así. Por siempre, jamás. Lo hará a vergar y a todo aquel que quiere poner esos tantos. Ustedes enterarán en cada boca. Ahora márchese a descansar. Nos veremos después con el resto de sus hijos. ¿Habéis visto eso? ¡Silencio! ¿Habéis oído el rey? Él también está dispuesto a modificar las ganas de los cuentos. Pero está bajo un hechizo. Hay que comunicar solo los demás. ¡Habéis! ¡Habéis llegado antes de nosotros! ¿Habéis visto al rey? Lo hemos visto y lo hemos oído. Ah, ¿sí? ¿Y qué ha dicho? Él también quiere cambiar. Pero las malvadas brugas no vienen bajo un hechizo. Ellos se oponen a un posible cambio en nuestro relato. ¡Un momento! ¡Un momento! Si los personajes cambian, los cuentos serán diferentes. Y los niños del futuro se quedarán sin conocer los cuentos clásicos de toda la vida. Claro, y son cuentos que se han ido transmitiendo de generación en generación hasta hoy. No sé si nosotros estamos preparados para alterar el futuro de los cuentos. Os hemos hecho venir aquí y ahora... Ahora resulta que queréis dejarlos como siempre. Por siempre. ¡Japás! Lo sentimos, pero tenemos que volver a nuestro mundo. No sé si haríamos bien lo que durante años a permanecir igual. Quizás las brugas tengan razón. Lo sentimos, solo somos unos niños y... Está bien, si no nos queréis ayudar... ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Pero! ¡Ni pero ni nada! ¡Fuera! Me parece que le hemos dado mucha responsabilidad. Solo son unos niños y como tales tienen miedo. Creo que no debería haberme enfadado tanto. ¿Qué hacéis aquí? ¿Estabéis espiándonos? ¡Oh no, señora! ¿Nosotros? ¡Malditas seáis! Y por vuestra salida no hablaréis nunca más. ¡Os encerraremos en el calabazo! ¡Robotín, robotón! Podéis pasar, no hay nadie. ¿Dónde se han vencido los niños? ¡En nuestros amigos! ¿Dónde están? ¿Deberían encontrarse aquí? ¡Ah! ¿Ya habéis llegado? ¡Sí, señora! ¡Pobrecitos! ¿Qué entre el resto? ¿Qué les ha pasado? ¿Estaban conspirando contra el rey? ¡Ah! Y estaban solos. Estaba alguien más con ellos. ¿Quién más tendría que haber? ¡Nadie! ¡Nadie más, señora! Y recordad, ¿habéis venido a proponeros una festa que no se cambie el argumento de los cuentos? ¡Malditas brujas! ¡Deberían estar para hacer por todos los cuentos! ¡Bien, veamos! ¡Bien, veamos! ¿Quién será el valiente que informa al rey de que quiere ser la fea de los cuentos? ¡Estoy harto de ser la fea de los cuentos! Tienes razón, Anastasia. Mi propuesta es que quiero dedicarme a la política y además deseo ser escritora. He dicho. Creo que el rey se enfadará más cuando yo le diré a mí que lo casarme con un príncipe llego y que las otras personas no importa. Yo, lo único que pido es cambiar la fama que tengo de extranjeros. ¿Qué quieres decir? La gente que inmigra a un nuevo país se le tiene que dar una oportunidad. No le convierte en un ladrón. ¡Ciudadanos del mundo de los cuentos! ¡Su majestad, el rey del mundo de los cuentos! ¡Habitantes del mundo de los cuentos! ¿Cuáles son vuestras súplicas? ¡Majestad, los habitantes del mundo de los cuentos! ¡Queremos! ¡Queremos! ¡Queremos cambiar los cuentos! ¡Al calabazo! ¡Al calabazo! ¡Un momento, majestad! ¡Niños! ¿Pero qué hace un grupo de niños en el mundo de los cuentos? ¡Sólo se lo explicaremos al rey! ¡Pues ya podéis empezar! ¡Despierte, señor! ¡Por favor, despierte! ¿No sabías? ¡Niños! ¡Caza un grupo de niños en el mundo de los cuentos! ¡Pero, majestad, nosotros! ¡Pato, no expliques nada hasta que las señoras rujas no deshagan el cinto de nuestros amigos! ¡No han oído el niño! ¡Venga, deprisa! ¡Cispa de chispas! ¡Ya está! ¡Habéis vuelto! ¡No sabía que no nos fallarían! ¡Pues claro que no! ¡Para eso están los amigos! ¡Majestad, nosotros estamos aquí para ayudar a los habitantes del mundo de los cuentos! ¡Porque no se atreven a decir una cosa muy importante para ellos! ¡Cosa! ¡Qué cosa! ¡Pero, autista! ¿Por qué no entiendes tú? ¡Majestad, estoy harto de tocar la flauta! ¡A mí lo que me gustaría sería formar un grupo de rock! ¡Majestad, estoy harto de ser una mujer de casos de tener hijos! ¡Hasta en su miedo! Querida, no cambien, Dios... Lo sabemos, no quiere cambiar nada de los cuentos. Porque siempre han sido así. ¿Qué imaginábamos te pasaría esto? Y eso que todavía no le hemos expuesto nuestras ideas. Ni nuestras propuestas. ¿Sabes qué es vivo? Sí, que salgamos de esa sala. Y rápido. No, que tenés razón. ¡Oh! La solución es muy sencilla. Habrá dos versiones. La clásica y una más actual. Ahora entiende por qué le dijimos como rey del mundo de los cuentos. Porque solo su majestad es capaz de encontrar una solución y contentar a todos. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Muchas gracias, pequeños! Sin vuestra ayuda, este cambio jamás nos hubiera sido posible. Majestad, los míos sabemos que los cuentos no solo nos distraen. También transmiten valores. Y sentimientos. Y nos ayudan para cuando seamos mayores. ¡Soltadme, cretinos! Majestad, ¿qué haremos con ellas? Expúlselas del mundo de los cuentos. No, querido amigo. Ahora de esta obsesión me gustaría saber el por qué querían cambiar el argumento de los cuentos. A mí me gustaría servir a la sociedad y que la gente no se dejara influenciar por el aspecto de las personas. Sabemos que no somos muy bonitas. Y siempre nos ha tocado representar el papel de las malas en los cuentos. Majestad, tenemos miedo de ser rechazadas. Por eso preferimos quedarnos así por siempre jamás. Pues la solución es muy sencilla. En la versión más actual, ¿qué queréis ser? Yo, Maga y hacer feliz a la gente con mis trucos. Sí, formaremos una compañía de magia, que es una idea mágica. ¡Sí! Y nosotras queríamos practicar la medicina natural. Tenemos un libro que contiene muchísimos remedios para curar todo tipo de enfermedades. Pues no se hable más, concedido. Muy bien. De ahora en adelante, todos los personajes seréis lo que queráis ser. Así de fácil. ¡Viva nuestro! No, querido Garfio. De ahora en adelante, seré Antonio, el jardíbero real. ¡Sí! Hay un provecho que ha sido. ¿Qué? Que dice, si quieres ser feliz un día, enamórate. Si quieres ser feliz un año, cásate. Si quieres ser feliz eternamente, hazte lo que quiero. ¡Viva, te quiero decir! ¡Viva Antonio! ¡Viva Antonio! ¡Viva! ¡Viva Antonio! ¡Viva Antonio! Gracias.